Turkan siguió acercándose a Somer. Turkan había rechazado el collar que le dio Rushan. Turkan dijo que no hice este matrimonio por joyas caras. Somer había oído hablar de todo esto. Somer le hizo a Turkan una pregunta inesperada. ¿Estás enamorado de mí? Veamos cómo responde Turkan a esta pregunta. Pero parece que Turkan está enamorado de Somer. Es como si Somer comenzara a tener sentimientos por Turkan. Turkan le preguntó a Somer. ¿Por qué tienes miedo? Somer tenía miedo de enamorarse de Turkan. En Somer fue a responsabilizar a Main. Somer le preguntó a Main de quién era el chico. Somer fue a golpear a Fati. El mío puede dejar caer a su hijo. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias por ver.